Bienvenidos a la nave del misterio. Y yo ayer grabé algo que volaba y no sé lo que es, o sea, sé que es un orden. No estoy diciendo que sean los extraterrestres, ¿de acuerdo? Es algo que estaba ahí y yo lo grabé y os lo voy a enseñar. Y también yo soy de las personas que, sinceramente, siempre intento buscar el lado más científico o lo que sea, lo más lógico. Y claro, yo cuando vi, os voy a poner en situación. Yo estaba, bueno, estaba ayer ahí hablando con un grupito de WhatsApp, que tenemos un montón de youtubers ahí, que somos coleguitas, y estaba hablando con ellos y enviándoles un audio, sí, porque no sé qué, no sé cuánto, y de repente estoy mirando al cielo y yo, hostia, una estrella, hostia, como bría, ¿no? Y ¡bu! Veo que se mueve y digo, ahora vuelvo, deje el audio ahí. Y cojo y me pongo a grabar y yo, hostia, hostia, hostia. Quiero también deciros que siento que se mueve un poquito, ¿sabes? Los tuve de grabar a pulso, ahora, por ejemplo, yo siempre tengo un equipo de aquí. Pero claro, me pillo allí en el momento, hablando de este, enviando el WhatsApp, y me lo ve ahí, pues cogí, puse la cámara y me puse a grabar y ahí, por eso, hay momentos, que se mueve un poquito la cámara. Ya os digo que yo entiendo mirar el lado más científico y decir, hostia, pues, hostia, una luz tan grande, como vais a ver en el vídeo, pues digo, esto será, pues, la ISS. Me puedo imaginar que hoy ya tiene ganas de que se vea. Y me puse a mirar luego la aplicación que te hice donde estaba la ISS y lo miré. Mira, esto pasó sobre las 9 de la noche más o menos. Y a las 9 y 40, a las 10 de los 20 de la noche, unos 40 minutos después, miré a ver por dónde había pasado la ISS y, justamente, estaba pasando por Galicia y no coincidía ni la hora ni la trayectoria. O sea, sé que nadie venga a decirme ahora, no, era la ISS, porque no, nos voy a poner una fotografía. Mira, seguramente estarán por aquí ya las fotografías. O sea, sé que está pasando por Galicia. Yo vivo en Mallorca. No. Y aparte, ¿40 minutos de diferencia? No. La ISS tarda unos 90 minutos en dar, creo, una vuelta entera al planeta. Creo, ¿eh? Y aparte que está a 400 y pico kilómetros de altura. Y hay momentos que esa luz parece que está pasando por debajo de algunas nubes. Bueno, lo mejor es que vosotros veáis el vídeo y, yo sé, para mí, fue guay. Yo cuando veo estas cosas, pues disfruto. Ya os digo que yo soy una persona que crea los extraterrestres. Pero no soy nadie como para deciros, eso era una nave extraterrestre. Porque yo no sé lo que era. Pues no os lo puedo decir a vosotros. Bueno, ver el vídeo. Bueno, ya os digo yo. ¿Cómo alumbra este? Este es brutal, ¿eh? Como no sé a la ISS, es la madre de todos los satélites o no sé qué narices es eso. Pero eso no es un Star Line de esto de mierda, ¿eh? Y disculpad que esté así, pero es que me ha pillado sin el trípode. Ha estado guay, ¿eh? Lo que queréis contigo, yo disfruté de verlo. Él dice, bueno, JL, estas cosas, ¿qué pasa? JL, mira, este vídeo alguien lo hubiese grabado y se lo hubiese enviado. Y el tío, sí, mira esto, mira lo otro y tal. Pero él lo va ahí a grabar. Él está ahí en su casa, en su sofá. Y, vi, vi, comiendo queso. Y ha dejado de fumar. Me alegro por ti. JL, eso me alegro por ti, de verdad. Y, no, tío, este hombre se lo dan tomazcao. Aquí tenemos los investigadores curiosos. Tenemos que salir ahí a buscar el misterio. El misterio no va a venir a tu casa. Así que, no, no, no está bien. Pero bueno, hablando de ir a buscar el misterio, a mí en casa me mola grabar. Pero lo que más disfruto es de salir a la calle. Por eso también esto no entiendo a los youtubers. Están ahí metidos en su casa, ahí, haciendo vídeos en una habitación súper chula para hacer vídeos. Cuando tienes un mundo para explorar, para explorar el mundo, que es lo bonito, que... Wow, tienes una habitación con luces de neón. Mira, aquí tengo yo una bandera que me compré en AliExpress con dos pinzas en el tenderete. Y me basta y me sobra. Y tengo ahí una lucecilla y el foco de las plantas ahí también un poquito abierto para que se vea más. Así que, youtubers de misterio, salir a la calle. Uy, qué ruido más raro pasa. Entre las luces que pasan, hay una casa ahí arriba que parece un techo chino así, una casita china. Y no vive nadie. Y allí... Y te quedas flipado porque... Yo me quedo muchas veces mirándolo y digo, un día me iba a salir bien ahí. Me va a dar un susto de estar aquí. Y me lo imagino que nunca pasa. Pero bueno, ahora os voy a contar lo que tenemos preparado para el sábado. El sábado hemos quedado con el canal de Doctor Muerte, con el colega Doc, y con el canal de Hollow Tarot. Que pues esta chica controla mucho del tema de lo paranormal y tal, y Doctor Muerte también. Y nos vamos a ir a un sitio y vamos a hacer algo que yo la verdad le tengo mucho respeto. Y le he hecho cuando era niño, pero no quiero meterme mucho en esto. Pero me lo han comentado y tal, y digo, venga va, me animo. Voy a animarme y voy a hacer un vídeo sobre esto. Pues... Nos vamos a ir a hacer la tabla. ¡Wuijar! 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 Pero a mí cuando digo, ¡Wuijar! Me recuerda al chiquito de la calzada. ¡Wuijar! ¡Wuijar! No sé, pero bueno, no me lo voy a tomar en broma, porque para mí es... Yo qué sé, yo sí... Yo no me ha pasado aún nada... Siendo adulto, como para decir, creo en estas cosas. A mí no me ha pasado alguna psicofonía y tal, pero... Intento buscar el lado lógico, digo, coincidencias, no lo sé. Pero estas cosas a mí me dan mucho respeto. Yo me lo tomo toda broma, menos estas cosas. Si tengo que hacer algo, me lo voy a tomar súper en serio. Voy a hacerlo con personas que saben. No, y yo ahí a hacer el capullo. Y... Y... Y si la lío, ¿sabes? No, no, no. Yo voy ahí con gente preparada. Y eso es que vamos a ver qué pasa, ¿de acuerdo? Yo voy a hacer el vídeo, espero que os mole. Y si os mola, pues más adelante haremos un poquito más. Mira, ya se levanta el viento de hablar de estas cosas. ¡Uuuh! Va de retro, va de retro. Eh... Estoy nerviosete, ¿eh? Porque yo qué sé, por ejemplo, a ella no la conozco. El doc me ha dicho que va a nadie y tal, pero yo qué sé, ¿sabes? A veces no sabes que te puedes encontrar por ahí. Yo confío. Tengo plena confianza. Aparte, hay que se confú, ¿eh? Cuidado, ¿eh? No, es broma, ya, tíos. Es que estoy nerviosete, ¿qué gris contiga? Espero que os haya gustado el vídeo. Ya os digo que... Yo no sé lo que es. Yo cuando era chavalín, pues sí, tuve una experiencia OVNI muy, muy grande. Y yo sigo intentándolo hasta que algún día logre grabar algo parecido a lo que vi, ¿sabes? No está el especificante que dice, bueno, es curioso. No era una avioneta, ¿sabes? Ni era un escot, pero ni era la ISS, pero está comprobado que no era. Y si era un satélite, era el satélite más gordo que tienen en órbita. Porque, colega... Y aparte que no, que eso pasa por debajo de las nubes, ya, y que no. Uno es mío. Objeto colado no identificado. Pues nada, chicos, os quiero mucho y espero que el sábado disfrutéis con el vídeo, ¿de acuerdo? Esto lo haremos por la tarde-noche, pero ya sabéis que yo he encontrado el vídeo, cojo, me pongo a editarlo y hasta que no lo cuelgo no me he quedado feliz y no me voy a dormir. Así que os quiero mucho y JBL. Que tú antes molabas.